¡Hey, hello! Esto es Hanashimeji y esto va a ir a YouTube, así que va a ser chistosito. ¿Podré terminar el juego antes de una hora 32? Que es mi personal best. ¿Podré terminar el juego después de la carrera donde no pude terminar? Porque... Don Julius fue un desagradable culiado. Demon's Mail, Seton's Ring, Takaru Seton's Ring. Y nada bueno, solamente la demo suel. Sí, me ganó el Kaeri, por bullshit. 44. Es que no me puede salir valor como primer boss, wey. Sí, de hecho, ahí el Kaeri me ganó la ventaja y después no llegué nunca al lado del buen. Tengo muchos problemas para habilitar contra valor. No me gusta esta arma. Quiero un arma decente. Katana. ¿Más rápido? Sí, es más rápido. Top floor por el lado que no puedo llegar, así que esta salida está muerta. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la...? Tengo un problema. No, no. Fuck. Tengo un leve problema que se llama... No tengo idea de dónde está... Black Panther. Wash. Black Panther. Ya, mira. Tengo... 9 chicks. En... En este lugar, así que... Asumo que va a ser una Sith decente. Y me gustan los colores. Los colores están ricos. Y a todo le paz. Aquí no sé si es que... Vale la pena hacer... Sleep. O... Sale más rápido de devolverse en esa... En esa parte en específico. No sé si... Equipemos uno de Sherman Ring, porque... Porque no. Un paso 1 experiencia. Lo que sí No me gustó Fue la El tema de La randomización de enemigos Porque El lag Con los golems Es brígido O sea No los golems Sino que las guayas grandes Giant golem Creo que son Pero amigo No tengo nada Que atraviese paredes No sé Atraviesa paredes ¿Qué onda? Ahí sí Bueno Final sort Marmán Este va a ser como El primer El primer El primer rom Que subo a Youtube De una manera más Establecida Porque lo estoy grabando Así que probablemente Lo vaya a editar Y no voy a subir Solamente El El VOD De 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 Twitch Así que Hello Youtube Red Minotaur Esa hueá Me agrada Mucho Así que Igual voy a jugar A la segura Espero que Hammer Vaya a tener Alguna Algún item De geleo Decente A diferencia En la última Run Concha Tu madre No pero igual Mi dog Está ladrando Gracias Dogo Que también Te quiero Lo dejaría entrar Pero lo voy a tener Encima mío Durante toda la partida All rocks All rocks Perfecto Inteligencia Es agradable No se me lo había pensado Es bastante útil Tener esta hueá aquí Porque puedo pasarme Por la raja Todo Y legítimamente Correr Inner quarters Y es el lado Correcto Inner quarters Así que Voy a ir directo Contra el boss Sea cual sea El boss Y es cool Ah no Voy a poder salir Ha ha que lindo Hay ataques Que no puedo evitar Va a ser chistosito Muerte como primer boss No es un destino agradable Sobre todo Sin internos Es que leo Au 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 Ya eso no va a ser posible Que otro Que otra opción Tengo Ninguna en realidad Si tengo una Si es que no funciona De hecho Tengo la short sword Así que Si es que no funciona Voy a tener que ir A ¿Cómo se llama esta cosa? Voy a tener que ir Directo Al A Hammer A ver si es que tiene algo Para vender Wait Necesito Malfaz Para llegar ahí Así Speaking of which Malfaz Estoy comenzando a entender La lógica El problema es esto Permiso Permiso Ya ¿A dónde me lleva Malfaz? Por favor Fuego Llévame un warp Chappel Chappel I can I can Deal with this Tiene un solo check Pero Tiene salidas Y aquí hay varios Ítems Así que Puede Que haya Ítems Checks Decentes Como Una Lavatine Aquí Suena Súper Agradable Godlast Que Lo voy a sacar Para vender Warfatix Que Definitivamente No necesito Porque tengo El traje De Allrocks School necklace Se vende ¿Quién diría Que sería una juega Tan buena Para Para Correr El no tener Damage Boosting Bueno Más que Damage Boosting Knockback Cagnazo Ah Cometí un error De haber venido Arriba Adelante O sea Arriba Antes Chuchurin Churin 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 Ah Tiroblood No me importa Entonces Warp Warp Warpu Millikan Warp 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 Wander La Shortsword, la Millikan, la Greatsword Bombusword, Katana Godless Oh no, tengo ítems de geleo El maldito conchetumare no está vendiendo Nada para gelearme Compramos el Setan's Ring Pitch Black Suit El traje de All Rocks es infinitamente mejor Y acá arriba nada Libro Oh ansiento libro Creo que esta weá la tenía con libros y no alboses Porque había pensado en hacer lo alboses Pero después dije no No vale la pena ¿Por qué me estoy viniendo por aquí? Final Guard No lo tengo Surpresivamente he sacado muchas almas azules y no la tengo Blue Crow Giant Bat Tengo vuelo Vamos a ver la salida de abajo Esto no es la salida de abajo Esto de Vanilla Y tengo mal faz De hecho tengo vuelo Así que Perfecto Y hay cinco weas aquí Así que No necesito ir a parias contra de saltero Ya veo que Aquí está Valorio Ahora ¡Suscríbete! Churu churu Dogo, 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 dogo Está ladrando Puta la weá Ahora tengo bolo Pero muevo la caja igual Eso no valió la pena Una armadura que probablemente voy a vender Porque no me sirve de nada Gram La espada ya conocida como Gram Plain armadura Meron Tengo que aprender a hacer bien eso Voy a ser constante Bueno puedo completar el Underground Reservoir Que suele ser una paja Y vos Ya veo que tiene Ya legión Puedo Yes I can Va a ser un poquito baja pero No debería tener mayor problema No debería tener mayor problema Redmi notar Ah de hecho no puedo ocupar Red Minotaur Bye friend Vení, 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 vení Vení No, ¿sabéis qué? Restart No vale la pena Voy a estar quizá quien sabe cuánto tiempo hay Voy a estar quizá quien sabe cuánto tiempo hay Vamos a sacar todo de aquí Y nos vamos a ir Ya que me sale constantemente el tercer intento No tengo Slides Pero tengo Giant Bot Clock Tower, let's go Por aquí tengo acceso al boss Estoy esperando que salga Headhunter El no tener Flinch me agrada bastante Pero igual me da miedo lo suficiente como para no No pasar sin Guardar Y nos vamos a ir Y nos vamos a ir Xopro 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 Chum 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 chum. Fuck me. Alastor... Not bad. Y eso fue un TP hacia una plataforma más arriba, lo cual no me quejo. YOLO! Pensé que eso me iba a hacer mucho más daño. Not gonna lie. Worst case escenario me parece... Valoré. Perfecto. It comprar transition Namen tira la plantaña mañana. No y aquí. Y aún y con mucha fuerza no estáㄲ. Y aún La. No, no la tal. Aquí está abajo le encuentro. Y aún es arriba. Que agradable tener la wea que me hace inmune a Poison en Headhunter, we. Skyfish y ya devuelveme el mana. Skyfish y ya devuelveme el mana. Lubeo, nice. Skyfish y ya devuelveme el mana. Vamos a ver la tienda y si no me tepeo de vuelta a Chapel. De hecho, tengo que revisar esa salida de arriba también. Y las salidas de abajo. Uno de los problemas que siempre tengo es que olvido que hay unas salidas directamente en el agua. Melona, 30 lucas, permiso. La escala no me importa. No hay nada bueno. ¿Sabes qué? Dame Val. Y tú, geleame. Lavatine. Lavatine. Veamos esta salida de aquí. No hay nada útil y tengo suficientes juegas para terminar el juego ya, así que... Técnicamente me falta nivel. Y un par de almas. Fuera de los libros y obviamente toda esa juega. No hay nada útil. No hay nada. Fuera de los libros. Maravilloso Saquemos el Warp En caso de que sea útil Volver hasta acá Y vamos a explorar Para arriba Gongnear Es útil para la pelea final Pero ah ¿Quién diría que era un golem Sería tan útil, weón? Botelax Black Cloak No es buena O sea No es mala Pero no me sirve Allí debí haber hecho un save Como para poder tapearme Porque no había nada útil arriba Wait, ¿qué es eso? Ah, Knuckles El libro repetido En serio Ya veamos Donde lleva la otra salida Nomás Porque no No me sirve de nada Matar al boss Experiencia Pero Fuera de eso Eh No, la otra salida Está abajo A ver Gracias 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 Julius Desaparece Y Lupea De vuelta A Castellentrans No De aquí para atrás Esta entrada me llevaba a Chapel De Chapel De Chapel me voy a Study Y Ah no, esta no me llevaba a Chapel La de arriba me llevaba a Chapel Cierto que tenía que pasar por este lugar terrible Y que sin embargo voy a tener que probablemente revisar Porque me da miedo que aparezca aquí alguna hueá Pero Lo vamos a evitar hasta que sea necesario Ok Cierta. ¿Quién diría que no es inteligente de almas? Sería... haría el juego un poco más rápido. No sé si es que esta salida me lleva a algún lugar útil. Castel entra si esta hueá me deja una salida al lado. Un din... Sabéis que se quemó el guard para el tiro. ¡Coc! Ah no, un basilisk. No puedo llegar. Es que por un momento pensé que era un coca trace. Ya. ¿Dónde tengo que ir ahora? Directo hasta el final de hecho. Vamos a matar a muerte yo creo. Aunque igual me gustaría tener backdash para matar a muerte al menos. Pero creo que la hago con lo que tengo ahora. Voy a gastar melons pero... Están a 30 lucas. Yo con eso aparte saco el último... El último pedazo de la... De la tienda. Repetido. Ya. Y veamos parte otra. Adiós. ¿Cál싶ando? Tranquilo. Vamos a encontrar una lucha. ¡Suscríbete al canal! 25% de descuento, creo. No recuerdo si es 25, 10 o 15. Es uno de esos. Lo que sí, voy a guardar porque no confío en mí. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es todo el hit? ¿Qué es todo el hit? ¡Ah! Bullshitted. La batalla. Final Guard es la que necesito. Aquí creo que no había nada. Efectivamente nada. Oh, qué miedo que vaya a estar detrás de la... ...de la puerta de Gálamos. Vamos. 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 Yoko. Vamos. 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 Voy a asumir que no es un libro. Me voy a arrepentir mucho. Si es que tengo que volver después. Gracias por ver el video. Elfin Rope. Floating Garden. Esto me interesa. Backdash. Vamos a ver dónde lleva la salida de abajo nomás. De hecho quiero ver si es que el agua de arriba vale la pena. No, no realmente. Vamos a ver. No. No recuerdo dónde iba. Blessed. Eso fue objetivamente la manera más rápida de hacer lo que necesitaba hacer. Pero, ¿qué quiero hacer aquí? Ya, técnicamente puedo terminar el juego pero me faltan cosas esenciales. Tengo el Gear para terminar el juego. Casi muero. Los libros y las almas. Más que nada los libros que me tienen que decir cuáles son las almas. No. 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 No sé por qué esa huella me costó tanto. Oh, bueno, yo odio a todos No, no puedo terminar la run sin esa juega Por el tema de que las necesito para el true ending O sea, técnicamente puedo Puedo ir y sacar el bad ending ahora Pero, o sea, el neutral ending Y claro, tengo que sacar el true ending El objetivo de la run es sacar el true ending Tiene que llevar, o sea, vamos a ver dónde lleva esta juega Tiene que llevar a Underground Cemetery O loopear, puede ser esa juega Porque a quién le importa tener una silla donde las cosas tengan sentido El problema es que esto me deja sin un lugar Donde sacaron de Grand Cemetery Salgan de mi vista, güeyitas Salgan de mi vista, güeyitas Por aquí ya pasé Y aquí arriba no sé si es que había algo Que nunca vengo por acá No El problema es que me faltan dos libros Y aquí queda una sola hueá Y me falta una cosa que sacar en... ¿Cómo se llama este lugar? Castle Quarters Que... O sea, en Inner Quarters Que implica que tengo que sacar otra alma Así que no estoy en la mejor de las bolas Aparte aquí me queda el check de aquí arriba Aquí implica que tengo que ocupar El vuelo O ser un vuelo Kirio, muchas gracias por la raid Bienvenido La plataforma está funcionando Bienvenido a todos los Raiders Del Kirio Los Raiders Disculpen, del Kirio ¿Qué estaban haciendo? Pokémon Unite ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te haces esto a ti? ¿Por qué? Escuché que estás ahí enojado Así que por eso estás ahí jugando esa vez Ya, pero ¿por qué estás ahí molesto? ¿Qué pasó? Wean, really? Ah, no te llevo las platatas, verdad que estaba ahí esperando esa wea. Pero esa wea se demora un montón en llegar, pujueve. Tengo una seed de mierda. Me faltan tres checks en el juego. Más o menos. Ya, ese es inútil, menos mal que no me di la paja de hacerlo. Y aquí está, ganamos, ganamos. Ahora, ¿cómo salgo de aquí rápido? Porque la wea lo ve en sí misma. Hello Sinue, ¿cómo estás? Bienvenida al stream. Espero que encuentres algo que te guste en este lugar. No te culpo si es que no lo encuentras. Bienvenida al stream. Arrido. 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 Hay, need mana. No, necesito mana o un warp. No sé, algo. Permiso, dame, hermano. Bueno, vamos a dejar arena para el final, porque ahí voy a estar completamente tildeado. No recuerdo dónde estaba arena, sí, creo que era Vanilla. Ah, efectivamente, arena era Vanilla. Ahora, vamos a irnos entonces al Warpie, vamos a Warpear en Trans, porque tengo que ir a Galamos. Y esa voy a hacer es un cheque asegurado y al menos espero que sea un libro, debería ser un libro. De paso vamos a comprar gelea, que necesito un melón. Necesito sandías en mi vida hoy. No, no. Oh, sí, obviamente quiero una... Una pución a 80 lucas cuando el melón gelea más. A ver si... Golem. Flash Golem. Please heal Mimina. Gracias. Entonces sale de volverse hasta el final. A ver si... Okay. Vamos a ir a Forbidden Zone Y después arena porque no he encontrado todavía No wait, me queda una salida de la derecha Me queda la de arriba I wonder Pistola y el libro 3 Y el libro 3 es... Tuchinoco, la tengo Ahora, ¿dónde crees que está Forbidden Zone? 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 Y hay dos checks aquí Y esto es lo mejor que me ha pasado En 10 Ya, si es que aquí está el libro 1 No tengo que enfrentarme al que probablemente sea Valor y es que leo un place me sirve caleta pero no es lo que estoy buscando hola valor carchucha jugar bien güey es el valor más rápido que he hecho en mi vida lo cual es agradable y díganme que no está en la sala de los reapers que se que está en la sala de los reapers me voy a ir a la chucha realmente está en arena me está hueveando todavía tengo una esperanza una esperanza de que no esté en arena y 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 no sé es que así y y y y porque tengo marcado 15 como pb y 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 esto y el problema es que es el check de arena y no es el boss de arena que es lo peor de todo el warpud hubiese sido más rápido me permiso i'm just passing ¿Qué es eso? ¿Por qué no ocupar el Warp de Arena? Que soy imbécil Bueno Olvidémoslo I'm a fucking idiot Ya Yolo Y aquí está Babu Ya Ahora nos retiramos Rápidamente Rápidamente Yo tengo un plan ¿Cuál es el primer libro? Rock Armor No sé si es que lo tengo Sí, sí lo tengo Segundo libro Final Guard Y el tercero Suchinoco Perfecto Hola culiado Te vengo a sacar la chucha No sé si es que lo tengo No sé si es que lo tengo No sé si es que lo tengo An� Reverse Bueno No sé si es que lo tengo Nah Ya Bien Ya Bien 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 Puta la hueá, really Ay, fuck it up Me voy a morir Oye, eso fue rápido Entonces Tsuchinoko Rogarmore Y Final Cut Ah, no No, no le hice I'm committed Kassam, el rey de demon No, ahí la que hice Quedé muy En la caca Con eso Estoy haciendo Ay, no le pegó Qué lindo No, no le hice No, no le hice Rogarmore No, no le hice Quedé muy Qué lindo Quedé muy Quedé muy Quedé muy Quedé muy Quedé muy ¡Gracias! 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 Mucha comida Die monster, you don't belong in this world What the fuck was that? No importa No importa Tengo que hacerla de nuevo Nada, pico Gracias Richter Belmont por ser un pésimo actor No, no había nada, no, 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 a la chucha Entonces la Batain Pero por la chucha Permiso, gracias Lo peor de todo es que creo que es el mejor performance que he tenido ¿Guardé? No sé si es que guardé Voy a ver si es que guardé Yes Puta que cuesta pegarle con mi no tengo ¿Qué pasó? Cambiamos a la Final Sword No sé si es que guardé No sé si es que guardé No sé si es que guardé ¡Ponche tu madre! ¿Por qué me... ¡Ah! No me estoy dando cuenta de MHP La estoy cagando Ni siquiera son espaguetis A este punto, weón Directamente no estoy viendo Más encima le había Alcanzado a pegar dos Red Minotaur Esa guá no pasa ¡Ponche tu madre! 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 ¡Hola Maga! ¿Cómo estás? ¡Ponche tu madre! 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 me está haciendo un roadblock constante en este momento quizá el elfin road fue un error que sean dos monitores ala, gracias daily reminder de que si es que alguien va a dar beats abajo hay una aplicación donde pueden dar beats y ocupar sus beats al mismo tiempo ya que deshabilité el textos pitch normal porque dejó de funcionar vean que estaba al centro pero Estoy en el... Estoy en un Slump. Belmont Slump. En dos runs he tenido más problemas con Julius que con cualquier otra web en el juego. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No! 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 Ya no va a ser PB ni cagando Pero voy a dejarlo como PB Porque por alguna razón Esta huella me... Me cambió el PB Y ahora, después me lo cambié de nuevo Ya, uno menos Vamos a ver Vamos full magia Creo que vamos full magia 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 No, no puedo hacer esta huella con la Con la Final Sword El... El... Gagner ¿Dónde estás? Vamos full magia Vamos full magia Vale qualificio No, no, muchas gracias por lo sudador de hecho ahora eres un sub con poderes también conocido como un power botón ya mira menos de 1.50 estoy feliz y 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 ah pero whatever no tengo idea que que le pasa a este juego o sea al al splitter de hecho me gustaría poder compararlo con el mejor pero o sea no me gustaría poder mejorarlo arreglarlo manualmente pero no no me sale probablemente ya tienes que borrar estos splits y partir una nueva anyway no tengo